Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Una nueva encuesta de CBS News, YouGov, encontró que el 59% de todos los republicanos prefieren que el nuevo presidente del partido republicano sea leal al expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump. Entre los republicanos del MAGA, la asociación del partido republicano más leal a Trump, este número salta al 84%. La encuesta se produce menos de una semana después de que la Cámara votara para destituir al expresidente Kevin McCarthy, republicano por California, en su primer puesto. Donald Trump ha dicho que le gustaría ver un nuevo presidente que lo ayude y ahora el expresidente ha respaldado al representante Jim Jordan, republicano por Ohio, para ser el próximo presidente. Entre todos los republicanos, el 58% dijo que le gustaría ver al nuevo presidente del partido republicano trabajar con los demócratas. Otros 49% de todos los republicanos dijeron que le gustaría que el portavoz fuera parte de un movimiento MAGA, lo que aumenta hasta el 85% entre los republicanos MAGA. El 72% de los republicanos también quieren que el presidente destituya al presidente Biden, un esfuerzo que ya está en marcha por parte del partido republicano de la Cámara de Representantes. Los republicanos estaban divididos sobre si aprobar que el partido republicano destituya a Kevin McCarthy como presidente. El 53% de los republicanos dijeron que lo aprobaban y el 47% dijeron que no. Una cuarta parte de los estadounidenses en general dijo que la destitución de Kevin McCarthy será buena para el país. El 23% dijo que sería mala para el país. Y alrededor del 51% dijo que no habría cambios. En general, el 71% de todos los estadounidenses quieren que el nuevo presidente trabaje con los demócratas. El 64% quieren verlo recortar el gasto federal y el 51% dice que quiere verlos hablar del movimiento MAGA. La encuesta que se realizó entre 2.155 estadounidenses entre el 4 y el 6 de octubre, el margen de error es del 2.9% porcentuales. Entre otras noticias te contamos que Donald Trump dice en Iowa que soy el único que evitará la tercera guerra mundial. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dijo en un par de discursos de sábados que los conflictos internacionales en Israel y Ucrania no habrían ocurrido bajo su dirección, promocionando la presencia de su administración en el escenario mundial mientras recababa apoyo en Iowa. Donald Trump, dirigiéndose a sus partidarios en Waterloo y Cedar Rapids, cuanto faltan 100 días para las asambleas electorales en Iowa, declaró que el ataque del fin de semana de Hamas contra Israel no habría tenido lugar si él fuera presidente, calificándolo de un acto de salvajismo que debe ser aplastado y será aplastado. Y repitió su afirmación de que la Rusia de Vladimir Putin no habría invadido Ucrania si él estuviera en la Casa Blanca, relatando una conversación en la que dijo que eran buenos amigos, pero que Estados Unidos respondía a Rusia muy duro. La combinación de las dos crisis militares en todo el mundo, dijo Trump, creo un ambiente global tenso y, según él, solo una persona podría resolverlo. Estamos más cerca que nunca de la Tercera Guerra Mundial, dijo en Cedar Rapids, y soy el único que evitará la Tercera Guerra Mundial. Casco de Iowa de 2024 Pence dice que Estados Unidos apoya a Israel. Trump dice que a mí nunca me habría pasado. Trump describió el enfoque de su administración respecto a las relaciones palestino-israelíes, relatando la aprobación del Acuerdo de Abraham, una propuesta de paz entre ambos mediada por Estados Unidos. Su administración también reconoció la soberanía israelí sobre la región de los Altos del Qulam, el primer país en hacerlo. La comunidad internacional lo considera terrorismo sirio ocupado por Israel. Todo el mundo decía, ¿Cuándo recibirás el premio Nobel de la paz? Dijo, y hoy tenemos exactamente lo contrario, un gran ataque contra Israel. ¿Qué diferencia hace un presidente, verdad? Trump relató varias conversaciones que tuvo con líderes extranjeros cuando era presidente, representando negociaciones con China, Rusia y otras naciones. Me creyó al 10%, dijo Trump, sobre las advertencias que le hizo a Putin sobre Ucrania. Y eso es todo lo que necesitabas. Lo mismo ocurre con el presidente Xi Jinping y China. Y se voló del enfoque del presidente Joe Biden hacia los asuntos internacionales, incluidas sus declaraciones sobre el ataque en Israel. No fue Winston Churchill, déjenme decirlo de esa manera, dijo Trump. Trump ha realizado una serie de viajes al este de Iowa durante el último mes, con el objetivo de consolidar su ventaja antes de las primeras asambleas electorales del país, mientras corteja a los agricultores, impulsa nuevas propuestas de inmigración y critica tanto a sus rivales republicanos como demócratas por igual. El expresidente sigue siendo el favorito republicano tanto en Iowa como a nivel nacional, mientras lucha contra varios casos judiciales en curso. Continuó burlándose de su batalla legal el sábado, calificando a las cuatro acusaciones en su contra de falsa, falsa y políticas. ¿Conoces a Al Capone? dijo Trump. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Alphonse Capone? Era un gánster muy cruel. No fue acusado cuatro veces, solo una. También reiteró sus comentarios sobre el aborto, diciendo que hay que tener las tres excepciones para ganar. Excepciones por violación, incesto y la vida de la madre. Y nuevamente se atribuyó el mérito de haber instalado jueces por vida en la Corte Suprema, allanando el camino para el derrocamiento de Rawls. Algunas personas dicen, oh, Trump no es lo suficiente por vida. Otras personas miran y dicen que no me importa lo que digan. Ese es el tipo que nos trajo aquí para hablar en primer lugar. Linda Taylor, residente de Waterloo, de 76 años y maestra jubilada, dijo que planea participar en un caosco por Trump en enero. Creo que lo que más me gustó fue que era personal con la gente del público, dijo Taylor. Sacó temas, como el tema del aborto, que, ya sabes, es muy controvertido, y se tomó el tiempo para explicarlo y explicar su punto de vista. Y Michael Huggers, de 73 años, que vive en el área de Cedar Reefs, dijo que le agradaba un par de otros candidatos en el campo, como Nikki Haley y Ron DeSantis, pero escucha muchas promesas falsas, y dijo que solo confía en Trump para cumplirlos. Las acciones hablan más que las palabras, dijo Huggers. Al final del día quiero ver que se haga algo, dijo. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. No olvides dejar tu comentario y suscribirte.